El 26 de abril de 1986, tuvo lugar el accidente más grave de la historia de la humanidad, y el escenario no pudo haber sido otro que la ciudad modelo y con mayor proyección del siglo pasado. A más de 30 años de la catástrofe nuclear que arrasó con las más grandes ambiciones de una ciudad, despojó de hogares a miles de familias y destruyó proyectos de vida. Chernóbil ha sido el eje central de muchos tópicos fascinantes y misterios que han mantenido su tenebrosa reputación vigente hasta nuestros días. Debido a su gran repercusión mundial, el accidente nuclear ha sido relatado tantas veces que no es difícil conocer sus detalles. Pero hoy, esta ciudad no es lo que mucha gente aún cree desde la distancia. Para empezar, Chernóbil ya no es esa ciudad fantasma que muchos piensan. Un lugar desolado con marcas y vestigios de la metrópolis moderna que algún día fue. Un ejemplo de ello es que la conocida zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central desalojada en 1986. Hoy está poblado de gente. Se estima que unas 180 personas viven en unas antiguas casas que fueron regresando paulatinamente con el pasar de las décadas con todos los riesgos asumidos. Incluso llegaron a ser más habitantes en los años 90, pero muchos han fallecido debido a su longevidad. Así pues, a día de hoy en Chernóbil, habita una pequeña población de personas ancianas que conocen muy bien este lugar, pero sobre todo, que conocen mejor que nadie sus siniestros secretos. Y qué mejor que los propios habitantes de este abandonado asentamiento humano, para saber realmente lo que sucede en este lugar. Validos casi exclusivamente por sus propios cultivos y la casa, los pocos aldeanos deben explorar periódicamente los terrenos de la ciudad, la gran mayoría apoderados casi totalmente por el bosque y la maleza. Gracias a esto último los ancianos habitantes, aferrados a la tierra donde nacieron, han tenido que vivir una de las experiencias más aterradoras de sus vidas. No se trata de uno o dos casos aislados que cuentan la misma visión, sino que la comunidad establecida en este pueblo abandonado está completamente segura de algo. Durante largos días y largas noches, han visto a una desconocida presencia deambular por la ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta qué es esa figura antropomórfica que muchos aldeanos afirman haber visto, pero de algo sí que están seguros. No evoca ser una presencia fantasmagórica o algo por el estilo, sino más bien algo que está vivo, pero que no se asemeja a ninguna criatura conocida. ¿Acaso podría tratarse de un vagabundo que decidió recluirse en el interior de la ciudad contaminada? Para desaliento de quienes aseguran haberlo visto. Están convencidos de que no puede ser un ser humano, pues sea lo que sea, se alimenta de animales de los alrededores de manera voraz, como si de una bestia sedienta de sangre se tratase, y no pareciera valerse de ninguna herramienta. Otra razón que lleva a pensar que no se trata de una persona, es que no deja rastros propios de un hombre. Sea lo que sea que merodea en Chernóbil, está muy lejos de parecerse a sus habitantes. ¿Podría esto tratarse de una mala percepción de los aldeanos o una fuerte sugestión colectiva? Es posible, pero es difícil negar la credibilidad de los testigos cuando hablan acerca de esto. Lejos de querer atraer turistas a la ciudad y que ésta esté en foco de la gente, estos veteranos aldeanos solo quieren vivir tranquilos lo que les resta por vivir en la ciudad donde crecieron. Tampoco se puede olvidar que el desastre nuclear provocó un gran impacto en las formas de vida de Pripyat y que muchos de ellos mutaron de formas alarmantes. ¿Quién sabe si con el paso de los años las secuelas para algunos de ellos haya resultado en una visión aterradora para nosotros, pero sobre todo, representa un peligro para quienes se aferran a vivir en la ciudad abandonada? No por nada militares, vigilantes y personal de servicios que se alojan en Chernóbil periódicamente para trabajar en la contención del reactor, a menudo atestiguan sentirse observados por alguien o algo que los acecha desde el bosque. Sin duda un misterio más que envuelve a este fascinante y siniestro lugar, sería de muchísima ayuda y motivación que apoyaras este vídeo con tu pulgar arriba. Eso sería una gran motivación para seguir trayendo este tipo de vídeos. Si tienes algo que contarnos, escríbenos a nuestro correo oficial o a nuestra página de Facebook.